Hola a todos. Soy Phil y estoy aquí con una figura icónica en el campo de la física, el distinguido Albert Einstein. Es un honor tener la oportunidad de hablar con usted, Dr. Einstein. El placer es mío, Phil. Estoy encantado de participar en esta conversación filosófica contigo. Dr. Einstein, su teoría de la relatividad ha tenido un impacto significativo en nuestra comprensión del universo. ¿Cómo ha influido la filosofía en su trabajo científico? La filosofía ha sido fundamental en mi enfoque científico. Creo firmemente que la ciencia y la filosofía están intrínsecamente conectadas. La filosofía me ha inspirado a hacer preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y a buscar una comprensión más profunda del universo que nos rodea. Es interesante cómo la filosofía puede nutrir la ciencia. ¿Podría compartir alguna influencia filosófica específica en su trabajo? Sin duda. Uno de los filósofos que ha tenido un impacto significativo en mi pensamiento es ver Spinouse. Su concepto de un dios que se revela a sí mismo en la armonía y el orden del universo me ha inspirado profundamente. Además, la idea de que el espacio y el tiempo son entidades relativas y no absolutas se alinea con mi teoría de la relatividad. Fascinante. ¿Cómo ve usted la relación entre la ciencia y la filosofía en general? Son dos caras de la misma moneda. Ambas buscan entender la realidad y explorar las preguntas fundamentales de la existencia humana. La ciencia se basa en la observación y la experimentación, mientras que la filosofía se dedica a la reflexión y el razonamiento lógico. Ambas disciplinas se complementan y pueden enriquecerse mutuamente. ¿Cree que es importante que los científicos tengan una comprensión filosófica más amplia? Definitivamente. Creo que una comprensión filosófica más amplia puede ayudar a los científicos a contextualizar sus descubrimientos y a considerar las implicaciones éticas y sociales de su trabajo. Además, la filosofía fomenta el pensamiento crítico y la exploración de nuevas perspectivas, lo cual es esencial en cualquier campo de estudio. Muchas gracias, Dr. Einstein, por compartir sus ideas y su perspectiva única sobre la relación entre la ciencia y la filosofía. Ha sido un honor hablar con usted. ¿No? Phil. Gracias por la oportunidad de participar en esta conversación. La filosofía y la ciencia tienen mucho que aprender el uno del otro, y es un placer explorar estas ideas juntos.